Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Pa'lante mamá Que no existe eternidad Todo tiene su final Y creas que voy a cambiar Capítulo 15 Teo 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 Gracias por ver el video. 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 Y 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 Hoy te dedico mis mejores pregones Hoy te dedico mis mejores pregones No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores Hoy te dedico mis mejores pregones La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones Hoy te dedico mis mejores pregones Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores Hoy te dedico mis mejores pregones Al mundo estremeco yo, prepáres en bailadores Hoy te dedico mis mejores pregones Cantando olvido las penas y también los insabores Hoy te dedico mis mejores pregones Hoy te dedico mis mejores pregones Y que vale 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 pregones Hoy te dedico mis mejores pregones Escucha bien ese coro Escucha bien ese coro Dice todos mis señores Hoy te dedico mis mejores pregones Hay quienes cantan con falda Yo canto con pantalones Hoy te dedico mis mejores pregones Vamos a hacer una descarga Vamos a hacer una descarga Con los cantantes mejores Hoy te dedico mis mejores pregones Mi saludo a Celia Rivera Feliciano Esos son grandes cantores Hoy te dedico mis mejores pregones Ellos cantan de verdad Siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico mis mejores pregones Escuchen bien su cantantes Escuchen bien su cantar Aprendan de los mejores Hoy te dedico mis mejores pregones Busca en la vida Busca en la vida Ven aquí vamos a bailar Que todos somos hermanos Lo bailan en Venezuela No bailan en Panamá Este ritmo es africano Y donde quiera va a acabar Cheche Colet Que bueno es Cheche Copisa Puerto de la Risa Copisalanga Ay Copisalanga Yacachiranga Adere Adere Cheche Colet Merencube Cheche Copisa Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Cuando niño mi mamá se murió Bombo Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Bombo Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Me fue con mamá para el más allá Y la gente desea nada No llores ni de que tu suerte cambiará Y cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Bombo Pero mi vida a otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad Bombo De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el real Aunque sea con nada en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Bombo Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Bombo Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Que estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Bombo Tiene un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Bombo Pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que se sucede Escuche usted Eh eh A todo el mundo yo le ayudaré Porque a tal vez temprano se verá Como el día de mi suerte Llegará Ya lo verá Ahora sí Cógeme que voy chichoke Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Bombo Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Bombo Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Eh eh Pero mi lucha que ha sido patar No pierdo la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero ¿Cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Bombo Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará Bombo También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Eh eh Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero ¿Cuándo será? Pero ¿Cuándo será? ¡Ah! Gracias por ver el video. ¿Cuánto vale una ilusión, aunque sea para vivir? ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré. Dímelo cariño, que me estoy muriendo, que yo te quiero a ti. Dime cariñito, te lo estoy pidiendo. Ya no soporto el dolor. Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie. Ni seguiré loco. Porque soy así, me llaman loco. Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco. Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. Uno tiene su tumbao y yo tengo mi saco. Loco, 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 loco soy y cada día más loco. A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Vamos a romper, vamos a romperle ese coco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Cada día con mi tumbao la gente me dice, es loco, loco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Sigan durmiendo de ese lado que me trepo y me alboroto. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Porque palman una rumba, ahí hace falta siempre un loco. Cada día más loco. Cada día más loco. Yo corro un carro sin foco. Cada día más loco. Tengo un guille de piloto. Cada día más loco. Me critican porque me toco. Cada día más loco. Cuidado en el barrio su rongo. Cada día más loco. Dando mis pasas, le tiro piropo. Cada día más loco. Me paso como el tipo aquel. Cada día más loco. Toco una gelba y ahora está ñoco. Cada día más loco. Le llamo al loco por todo. Cada día más loco. Cada día más loco. Y él se falta de santocho. Cada día más loco. Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper. Cada día más loco. Porque mirando vamos a romper el toco. Cada día más loco. A ver qué cosa te darás. Cada día más loco. Música. 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 ¡No, no! ¡No, no! Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba Hoy se me fue Esperando noche y día Y no se decide a volver Pero yo sé que volverá Y si no de penas moriré Que yo he hecho Que te hizo partir No sé si con el tiempo Esta herida se sanará No hubo motivo para terminar La he tratado de olvidar Más sin embargo La recuerdo más No seas hombre Si venga un hombre llorar Más sin embargo No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando El día en que tú te fuiste Tristeme Quedé Quedé llorando Quedé llorando Ay, regresa Te lo pido Quedé llorando Que por tu amor Que por tu amor Te juro Me estoy matando No importa tu ausencia Te sigo esperando Te sigo esperando No importa tu No importa tu ausencia No importa tu ausencia Te sigo esperando Te sigo esperando Yo vi llorar A un hombre ante un espejo Por un amor Que le negara el cielo Y asombrado Me dio un escalofrío Al ver en el espejo El rostro mío No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando Te sigo esperando Hasta el día En que me muera Si Dios me quita la luna No me siento malo Pero si me lleva a ti Me lleva a las estrellas No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando Oye Oye Veinte años No son nada Si te gusta Romper un coco Por mi madre Yo te juro A ti Cosa buena Que si no vuelve Yo me voy a volver loco No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia La voz De tu angustiado corazón Tu libertad Nunca llegó E,nene, nene, nene, nana Anacaona, India de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, India, India de raza cautiva Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un reporte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tu no serviste pa' nada mami Y alzapa con yo te che Y para qué leer un periódico de ayer Hecha camina apártate de mi vera Apártate de mi vera Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba ¡Vamos con un periódico de ayer! El pacífico de ayer ¡Vamos con un periódico de ayer! Gracias por ver el video. 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 Gracias.